hola a todos espero que se encuentren bien para aquellos que nos siguen en nuestro canal y en nuestra página web mecánica básica cr.com y tenemos acá una mitsubishi montero también con la luz parpadeando la que nos indica cuando la doble tracción ya está activa para el diferencial delantero y además de que está parpadeando la luz con sólo poner la inición este también se nos indica que durante el trayecto por mientras que se conduce el vehículo pues escuchan sonidos como si la el housing delantero o el diferencial delantero tratara de conectarse a pesar de no seleccionar algún tipo de tracción doble o duplicación entonces pues vamos a revisar en estos sistemas esta es una montero sport 2005 si no me equivoco pero también aplica para versiones más viejas a partir del 2005 hacia abajo creo que ya hasta llegar al 97 98 igual para vehículos marca yunday que también utilizan este tipo de sistema en donde existen dos válvulas helenoides que según la selección que se haga de tracción pues se desactivan las válvulas o se activan vamos a ver acá y acá vamos a ver algo que es este importante destacar primero que todo siempre siempre estar conscientes para todos los que trabajamos en mecánica automotriz es muy importante siempre verificar la información que nos puede ayudar a diagnosticar pues algún problema porque porque a veces y esto nos ha pasado sea esto me ha pasado a mí y le ha pasado un montón de mecánicos verdad y por eso ya con los años con la experiencia pues uno toma el tiempo para con cada problema pues buscar la información y no simplemente suponer porque cada vehículo cada marca cada problema es diferente y pues necesitamos de la información de la información porque ya en estos tiempos pues puede ser muy buen mecánico puede ser muy inteligente pero puedes fallar si no tienes la información correcta entonces este acá como siempre en la mayoría de los vídeos que generamos siempre hay información técnica siempre nos vamos a ver cómo trabaja el sistema o qué parámetros existen o cuál es el proceso de diagnóstico para tener parámetros reales que nos puedan ayudar en ese proceso acá tenemos las dos válvulas selenoides la A y la B y ¿qué hacen estas válvulas? bueno estas válvulas lo que hacen es que pues traspasan un vacío a un actuador que está en el diferencial delantero y este actuador pues es corredizo ¿verdad? y hacia un lado pues engancha lo que es el uno de los ejes lo engancha con el diferencial y pues ahí pues ya tenemos tracción en el en el diferencial delantero y pues al activarse o desactivarse las válvulas pues también se desengancha y quedando así libre los ejes y no pues generando tracción en el en el diferencial delantero entonces acá ¿qué vamos a ver? pues vamos a ver principalmente para este caso en específico vamos a ver estas dos líneas esta y esta como podemos observar y tenemos un tipo de T y tenemos dos salidas una hacia un tanque de vacuum que es como una reserva de vacuum para que a la hora en que se activen las válvulas y necesiten este traspasar ese vacuum pues exista una reserva en este tanque que pueda suministrar suficiente vacío para mover el actuador que está en el diferencial y en esta misma línea ¿verdad? también tenemos en esta misma T una check valve que es bueno esta línea viene directamente de lo que es la admisión que es de donde va a provenir el vacío este vacío que se va a acumular en el en este tanque y que va a estar listo para poder ser usado en el momento en que estas válvulas sean activadas o desactivadas según se necesite para así correr el el actuador que está en el diferencial el cual funciona también con vacío aquí hay una válvula check que permite que el vacío eeeh... a la hora en que se apague el vehículo pues no desaparezca o que en diferentes circunstancias pues se mantenga cerrada la válvula es de una sola vía eeeh... por lo cual en el momento en que se apaga el vehículo y desaparece el vacío pues la válvula se cierra vamos a revisar estas dos válvulas vamos a revisarlas en el vehículo para ver si está bien conectado este... este vacío como podemos observar es una T de esta T va a salir eeeh... un vacío para una válvula y otro vacío para el selenoide o válvula vamos a ir a lo que es la parte de motor para ver si esta conexión pues está... hacía como especifica este diagrama ahora bien antes de ir a la parte de motor si quería hacer la aclaración de que eeeh... bueno ahí está la luz parpadeando no debería de estar parpadeando primero que todo puesto que en primera instancia el vehículo está apagado y segundo que eeeh... la principal razón por la que no debería estar pues parpadeando es que está en 2H entonces aquí el sistema de doble tracción debería estar completamente inactivo este... y una de las cosas curiosas es que si yo lo enciendo el parpadea, parpadea y llega un momento en que se apaga vamos a ver si lo hace en este momento voy a encender el vehículo ahí vemos que parpadea ya el vehículo está encendido parpadea, parpadea y después de unos segundos vamos a verlo ahí y ahí dejó de parpadear ahí quedó el sistema como si estuviera inactivo lo que es la 4x4 y en principio el sistema no funciona así así que esto es un funcionamiento anormal ahora sí, ya viendo esto pues vamos a verificar qué hay en los vacíos cómo está configurado en la parte del motor en relación al diagrama que vimos anteriormente bueno, ya estamos por acá vamos a ver en primera instancia cuál es el tanque este va a ser el tanque acá tenemos una línea de vacío ¿verdad? este va a ser el tanque que nos va a dar esa reserva de vacío y bueno, tenemos también esta válvula que es de una sola vía que es una válvula check entonces por acá tenemos nuestra T ¿verdad? entonces teníamos teníamos una una manguera o un conducto que va para el tanque otro que va a la válvula check y tenemos dos que va una separada para una válvula A y otra para la válvula B no sé si lo logran observar acá tenemos lo que son las dos válvulas helenoides ¿verdad? ¿verdad? funcionan con 12 voltios y pues bueno, acabo de destacar que si ocuparan revisarla eléctricamente pues es cuestión solo de verificar entre estos dos terminales estos dos pinzitos que están acá de la resistencia interna de la bobina que pueden dar entre los 28 y 40 ohmios eso si quisieran verificar la parte de la resistencia acá pues vamos a verificar lo que es el el diagrama de vacíos a ver si está bien conectado en primera instancia entonces bueno, tenemos este tubo este tubo viene de la admisión es el que nos proporciona el vacío y es el mismo que alimenta este tanque entonces por lo menos la posición de esta T acá tenemos una válvula tenemos este vacío que va para esta primer válvula y después tenemos esta línea que es esta que viene por acá y llega la segunda válvula entonces en la parte de vacíos pues estamos bien por lo menos a partir de esta T los dos vacíos que van uno para válvula A y válvula B están bien lo que es la línea de vacío que viene en la admisión con su válvula check está bien y lo que vamos a ver acá es este tubo que debería ir a este tanque ok entonces que podemos observar de todo esto bueno en primera instancia aquí este forro pues nos engaña un poquito pero vamos a tratar de jalar ok esta manguera de vacío debería ir a la T pero esta manguera vacío alguien la me parece que alguien la desconectó porque va directo a una válvula a una entrada a la válvula y la parte de la T que tiene que ir al tanque que es esta vamos a ver ok vean acá la manguera que viene de la T que debe ir al tanque pues esta puesta en la línea que va para el actuador que va en el diferencial entonces como vemos por acá el asunto no es llegar y cambiar las válvulas porque no vamos a ganar nada sino que simplemente lo que vamos a hacer es sacar esta manguera y cambiarla por esta creo que es más un asunto de que alguien en algún momento pues se puso a travesear y cambió las líneas tal vez algún trabajo que hayan hecho en el escape vamos a ver por qué está pegado ok ya sacamos esta esta es nuestra T nuestra T y vamos a sacar esta otra ok listo entonces esta esta que es de rayitas amarillas pues vamos a ponerla en este tubo y ahora sí esta que es la que viene de nuestra T de la T vamos vamos a verlo aquí ajá esta la vamos a poner en el tanque ok ahora sí vamos a ver qué sucede en el funcionamiento de la luz una vez que lo encendemos vamos a ocupar que se genere vacío para ver si el sistema se ordena y vamos a ir a encender el vehículo está bien y ok ya estamos adentro del vehículo vamos a poner la inición acordémonos que el tanque del vacío la reserva esta está sin vacío así así que es posible que pudiera momentáneamente pues parpadear la luz ya los vacíos las líneas de vacío están pues bien puestas si fuera el caso que encendemos el vehículo y sigue parpadeando pues deberemos ir revisando algunas otras situaciones que pudieran presentarse y que estuvieran generando también que que esté parpadeando el sistema puede hacer que antes alguien tuviera un problema con la 4x4 y tuviera hiciera o probar algún cambio y tal vez funcionó temporalmente como para apagar la luz pero bueno nos vamos a dar cuenta tenemos la selección en 2H vamos a encenderlo ahí está parpadeando pero vamos a encenderlo para ver ya con vacío que hace esa luz ok vean lo que duró en apagarse o sea duró mucho menos que la vez pasada que lo encendimos es posible vamos a apagarlo a ver que hace ok ahí lo volvimos a apagar vamos a poner la inición encendemos y bueno pues ahí pareciera que ya ahora si está funcionando de manera normal que vamos a hacer bueno vamos a ver si ajá ajá ok vamos a bajarlo ajá esta palanca tiene juego tiene un juego aquí pero bueno ahí están dos h y tenemos nuestra luz apagada ya acá habría que probarlo en carretera porque cuando ellos andaban en calle cada minuto cada minuto y medio el eje el diferencial delantero ha sido un sonido como queriendo engranarse ruido molesto y duro habría que probar ahora pero es muy posible que que con solo este cambio en las mangueras pues esto se haya solucionado acuérdense de siempre verificar la información técnica nunca den algo así por hecho a menos que conozcan muy muy bien la marca a menos que sea un problema muy recurrente muy frecuente que ya se lo sepan de memoria pero en esto de la mecánica no podemos suponer no se puede suponer así que pues siempre cada proceso de diagnóstico hay que verlo de la mano con lo que el fabricante indica verdad tener claro cuál es el funcionamiento cómo se activa o se desactiva el sistema para generar un buen diagnóstico yo por este lado pues ya creo que acá lo apago lo enciendo pongo inición luz apagada me parece que ahí estamos bien si pongo la doble de una vez al sistema queda con la luz encendida esto no lo estaba haciendo solo simple y sencillamente lo que hiciera parpadear y bueno yo diría que tal vez eso es hasta el momento lo que nos estaba afectando ya es de noche así que mañana esto lo pruebo en la mañana y acuérdense de si es primera vez que nos ven pues seguirnos sigan nuestro canal y se los agradeceremos mucho sería todo por el momento en el momento que nos vemos